Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 18 de agosto. El régimen sandinista removió la noche de este jueves el rótulo con el nombre de la Universidad Centroamericana UCA de la entrada principal de su recinto, mientras que el Ministerio de Gobernación canceló su personalidad jurídica este viernes para así consumar la confiscación de esta Casa de Estudios Superiores. Usuarios de redes sociales compartieron videos y fotografías del desmantelamiento del rótulo de la UCA y la instalación de la bandera del FSLN, cuyo campus será ocupado por la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, creada este miércoles por el Consejo Nacional de Universidades para usurpar la Casa de Estudios de la Compañía de Jesús. Por su lado, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la UCA haciendo eco del oficio de la jueza Gloria Saavedra Corrales, quien acusó al alma mater sin presentar pruebas de los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración, y ordenó la incautación de todos sus bienes. Gobernación encargó a la Procuraduría General de la República el traspaso de los bienes de la UCA al Estado, como ha hecho en los demás casos de confiscaciones a universidades y organizaciones sin fines de lucro. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó preocupación por la confiscación de la Universidad Centroamericana y recordó al gobierno de Nicaragua que el cierre de cualquier centro educativo debe realizarse de conformidad con las obligaciones internacionales que el país ha adquirido. Guterres precisó que no basta alegar preocupaciones de seguridad nacional para cerrar una universidad tan prestigiosa como la UCA, pues el Estado de Nicaragua tiene obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la dictadura ha cancelado 27 universidades privadas desde febrero del 2022. El régimen de Ortega prohibió la entrada a Nicaragua al sacerdote nicaragüense Eladio Sánchez, quien estudia en Italia y regresaba para los funerales de su hermano Orlando Sánchez, denunció este jueves la investigadora Marta Patricia Molina. Sánchez es el tercer sacerdote a quien las autoridades de Nicaragua le prohíben la entrada al país en las últimas semanas. Los otros dos son Tomasa Mora Calderón, párroco de la Iglesia Nuestro Señor de los Milagros de la diócesis de León y Chinandega, y William Mora, párroco de la Iglesia Cristo Rey de la diócesis de Ciuna, quienes habían participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. El pasado 9 de julio, la Dirección de Migración y Extranjería también negó el ingreso a Nicaragua al vicario de la Parroquia San Francisco de Asís de Managua, el padre Juan Carlos Sánchez. La Corte Suprema de Justicia suspendió definitivamente la certificación de abogada y notaria pública de María de la Concepción Ugarte, ex jueza del régimen que se exilió en Estados Unidos en octubre de 2022. En una circular, la Corte notificó la sanción a todas sus instancias y ordenó a Ugarte entregar sus títulos de abogada y notaria pública, así como sus protocolos en 24 horas bajo apercibimiento de ley si no lo hace. El exfuncionario judicial Jager Morazán informó sobre el exilio en Estados Unidos de la ex jueza, quien abandonó su cargo en el Distrito Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria y huyó por veredas de Nicaragua. Como jueza del régimen, Ugarte ordenó allanamientos de organizaciones sin fines de lucro como 5 y el Movimiento Autónomo de Mujeres.